¡Visto! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Claro así! ¡El sol de ropa del mandato! ¡Quintero! ¡Abre la cara! ¡Claro la mirada! ¡Aquí! ¡Claro así! ¡El regreso ha pasado! ¡Solos lo que ha dado! ¡Franco entre los chavales primero! ¡Vamos a ver quién le pone la sentencia! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Cuidaditos! ¡Vamos a ver! ¡Los al balón! ¡Claro! ¡Suelto ya! ¡Suelto! ¡El Alberto Quintero viene en carrera! ¡Los de acaba de llevar con el impuesto para buscar la sal! ¡La revelación! ¡Los de experiencia! ¡Van en busca de los solos! ¡Tiempo de los chavales! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joseph Baird! ¡Joseph Baird! ¡El solista! ¡El solista de muchaché! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joseph Baird! ¡Eso nos va a specimens! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.